¿Qué harías si yo te perdiera? Hoy simple mi vida no fuera Es lo que siempre me decía Si algún día desaparecías Nunca yo fui el principal Nunca quisimos igual No pensé que me abandonaras La muñeca de porcelana Tú me engañaste, me lastimaste Me prometiste de nunca alejarte Ahora yo pido la cura por dentro Siempre lo intento, pero no puedo Me siento un fracaso y no soy de hierro No soy de hierro Eras delicada, materialista Poco a poquito fuiste interesada No sé lo que fue, yo me equivoqué Yo siempre pensé que no me dejaras No me lastimaras, pero fue mentira De tu doble cara De tu doble cara Te encantó la tensión, conmigo no fue suficiente Hace una adicción, que busques amor de otra gente No mereces perdón, no encuentras amor Pero nunca fui yo como tú Te deseo lo mejor Yo me siento mejor ¿Qué harías si yo te perdiera? Hoy simple mi vida no fuera Es lo que siempre me decía Si algún día desaparecías Nunca yo fui el principal Nunca quisimos igual No pensé que me abandonaras La muñeca de porcelana La muñeca de porcelana Otra tiene tu lugar Esta mujer me dio ese respeto Amor de mi vida me dio mis derechos ¿Cómo la voy a engañar? Me dices que quieres volver a intentar No se lo merece que le des ese trauma No se merece un engaño en la cama Jamás me vuelvas a llamar Así tú te vas a quedar Mirando desde la ventana Muñeca de porcelana ¿Qué harías si yo te perdiera? Hoy simple mi vida no fuera Es lo que siempre me decía Si algún día desaparecías Nunca yo fui el principal Nunca quisimos igual No pensé que me abandonaras La muñeca de porcelana Porcelana